hola amigos de ingame 14 comenzan espero que estén muy bien el día de hoy les tengo un rumor acerca de pes 2015 amigos así es un rumor bastante grande y que sé que algunos pueden tomarlo o no resulta que este rumor tiene que ver con la bundesliga amigos y bueno según este rumor se han dicho que pes 2015 pudiera tener esta liga alemana debido a que una compañía coreana muy cercana a konami que es desarrolladora de un juego de fútbol llamado united eleven que es una versión occidental de fútbol day que es un juego de como podemos decir de director técnico para teléfonos móviles allá en corea así es amigos esta desarrolladora de juegos llamada nhn obtuvo la licencia de la bundesliga para este juego y todo parece indicar que el pes 2015 según los rumores también tendría la bundesliga y te preguntarás por qué no porque esto no lo hizo antes conami porque y sports desarrolladora de fifa tenía esta licencia y al tener la licencia no podía conami hablar ni siquiera ningún equipo para que esté en pez no ningún equipo de la bundesliga para que estuviera en el anterior espes porque ya estaba comprada por y esports y así es amigos qué les parece a ustedes esta noticia para mí sería increíble si se concreta este rumor porque este nuevo peso 2015 tendría una de las tres ligas más importantes de europa que es la liga española la liga italiana aunque el logo de la liga no esté y la bundesliga no qué te parece a ti este rumor crees que sea cierto y bueno vamos a esperar más noticias recuerda de comentar aquí abajo tus tu opinión y bueno no te olvides dejar tu like si te gustó este vídeo suscríbete al canal si no estás suscrito y bueno amigos nos vemos bye